Amorcito norteño Dos acordeones para dos corazones que se saben amar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Si me miran llorando Si me miran borracho Por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes Cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.